Y no estaba muerto, no, no, estaba tomando caña, le, 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 que estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, que estaba tomando caña. Pero un día se apareció, que no de vida y contento, inviértole a todo el mundo, ¡hey! Se equivocaron y se muerto, que el Dios que se volcó, es decir que es pura cuestión, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, que estaba tomando caña, le, 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 y me estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba tomando caña. Gracias por ver el video.